Sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo, donde saludamos Ricardo Escobar y Cristian Quintanilla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Cristian. Pues por acá estamos amigos, siempre llevándoles más imágenes que sin duda a ustedes les encantan muchísimo. Pues ahora estamos aquí en el tiangue del tránsito departamento de San Miguel. Estamos a la entrada. ¿Por qué estamos mostrando esto? Por si algunos no lo sabían, pues aquí tenemos que quedan prácticamente a la orilla de la carretera principal, ¿verdad Cristian? Claro que sí, se toma el bus que va rumbo a Usulután, ¿verdad? Y de allí, incluso allí marcan la tarjeta ellos, lo de los buses, para la parte de atención ahí, porque allí se tienen que bajar, ¿verdad? Y si alguien va en vehículo, pues es la calle litoral, que viene o bien de Usulután al delirio o del delirio a Usulután, según sea el caso. Y aquí estamos viendo que ya ninguno de los amigos en los grandes camiones, ¿verdad? Sí, claro, ya son más de las 7 de la mañana y ya están en la mebería entrando, ¿verdad? Tiangue el tránsito, que abren desde muy temprano, por cierto. Y si alguien quiere llegar tipo 5, entra, ¿verdad? Ahí no hay problema, ¿verdad? Aquí están entrando los camiones, que o bien vienen a exhibir su ganado, o vienen también a llevar. Así que por eso algunos vienen vacillitos, y ahí estamos viendo unos que llevan a ver si se los compran. Y aquí están entrando los camiones, que se los compran. Y aquí están entrando los camiones, que se los compran. la tiene en venta, es natural todo esto, hay un sector en específico donde se ponen solo las cámaras, los peligüey, etc. Ya que hay secciones aquí en el tiangue. Si, hay secciones donde están los terneros, las vacas, en este caso está en una sección donde están solo los caballos Ricardo, por acá ustedes lo ven en cámara. A esto se le llama también el ganado, solo que este es equino, así se le llama cuando es de caballos y yeguas, ganado, equino y aquí podemos ver un ejemplar en la sección del tiangue. Si, incluso en esa sección tanto hay machos como hembras, vea, este claro en sus diferentes precios, vea, que entre más bonito es el caballo, pues así va a ser de caro, vea. Así que aquí tenemos un bonito ejemplar como hasta brilla, le han de dar maíz amarillo como se dice. Ah pues si, pues mira aquí tenemos otras secciones, nos ubican en este caso este, los amigos que poseen que topuelles, vacas, los amigos si vienen de tempranas horas a modo de llegar acá y que alguien realice la compra Ricardo. Este ya es el famoso más, o lo que más abunda, el ganado vacuna. Las famosas reces en este caso aquí, en esta exhibición donde uno puede llegar y simplemente preguntar, ¿verdad Cristian? Claro que sí, incluso aquí no se enoja nadie si usted le pregunta por los precios, vea. Les comentamos que los precios están cómodos ahorita, está bueno para realizar cualquier compra, vea. Ha bajado mucho el precio Ricardo, este 400 dólares y cuatro es una vaca, claro, pero es repasto, ¿verdad? No obstante, hay bajas en los precios, ¿verdad? Bien, entonces, aquí es donde la gente suele decir que en los tiangues es donde van a averiguar a cómo está la plaza, que es una forma de decir cómo andan oscilando los precios de los animales. La verdad que son muy variables, hay días en que cambia, está muy caro, hay días muy baratos, sí, es algo rutinario, ¿verdad? Este, claro, no solamente llega ganado arruinado Ricardo, porque ya tiene ese concepto distorsionado un tanto, que solo ganado malo llega, no obstante, si llega buen ganado, ganado encastado, vacas magníficas de 20 a 25 botellas, este, terneras también muy buenas. La verdad que es de echar buen ojo, llevar a un conocido a modo que le indique que esto es bueno o eso es malo, pero en fin, no solamente llega ganado de descarte a los tiangues, llega ganado muy bueno, la verdad, muy buenos toros, muy buenas vacas, muy buenas novillas, etc., ¿verdad? Pues ese es un buen dato, porque en el concepto popular así se cree, que los tiangues solo se lleva ya el ganado de descarte, pero para evitar esos inconvenientes, por si alguien tiene desconfianza, ya que hay de todo, pues por eso es libre ahí de ver y revisar cada animal, por eso están exhibiéndose. Es cierto, porque aquí una ganadería, Ricardo, acá se descarta los ejemplares que no sirven, no obstante, por eso es que lleve un buen amigo que sepa de ganado, que le indique si tiene alguna enfermedad, si cojea, si está ruin, es que la vaca, sus pezones no sirven, por eso es bueno llevar a alguien que sepa del asunto, no se lo vayan a molestar por ahí, ¿verdad? El asunto es que ahí uno los puede ver, se pueden revisar, o sea, ya si uno, al final lo que puede ser descarte para uno, puede ser lo que otro esté necesitando y esa es la idea. ¿Estos son peligrosos, Cristian? Claro, claro que sí, Ricardo, incluso por ahí llegué a enfocarlos, este, los precios quizás muchos estén preguntando, ¿verdad? No obstante, quiero decirles de que algunos amigos estaban con la buena voluntad de hacer negocios, ¿verdad? Así que pueden ubicarlos llegando al lugar, Ricardo, este, pregunté por los números, algunos me comentaban de que prefieren mejor que se lleguen ahí día martes desde tempranas horas y que los busquen, en esa sección donde están ubicadas las cabras, los peligüey, en fin, hay variedad de animales en el tiangue, no solamente ganado o alguno, ¿verdad? En conceptos, por ejemplo, si son cabras, se dice ganado caprino, ya lo mencionamos antes, y cuando son ovejas, se dice ganado ovino, así que no sé si había escuchado esos términos, Cristian. La verdad que sí, lo que pasa es que a uno se le olvidan, y es bueno saberlo, ¿verdad? Para que así no lo molesten, incluso, este, no son puras, algunas, aquí amigos ven, este, en este caso ganado, o ven caballos, no obstante, no son puros. Yo utilizo el término mezclado, Ricardo, para referirme al ganado, porque es un término muy usado acá entre los ganaderos, en los tiangues, no obstante, otros lo conocen como ganado encastado, ¿verdad? Así que por eso me ven utilizar diferentes términos ahí, ahí vemos algunos patos, ¿verdad? Que comúnmente conocen acá en El Salvador, muy bien, también se ven de patos. Aquí, este término sí lo voy a averiguar, si hay alguna forma, tal vez ganado aviar, este, he escuchado el término aviar, son los que casi siempre se enfocan más a gallos y gallinas, vamos a ver si los des, patos es igual. Incluso a nuestros buenos amigos, pues vamos a recurrir a su ayuda, ¿verdad? Y si usted, pues puede expresarnos eso, pues estaría bien, ¿verdad? Una buena mímica por acá para realizar y que usted nos pueda decir con qué término se conoce esta clase de animal, ¿verdad? O sea, decir ganado, ¿qué? Porque así como de vacas y torres ganado vacuno, el de cerdos es ganado porcino, y el ganado aviar, ¿aplicará también a los patos? ¿O tendrá su nombre exclusivo? Esa es la interrogante y en los comentarios pueden mencionarlo lo que ustedes tengan. Me gustó lo que mencionaste antes, Cristian, que a veces uno dice mezclas, pero también sucede el término en castes, ¿verdad? Con respecto al otro ganado. Y aquí estamos viendo los patos que también tienen su propia sección, ¿verdad? Sí, todos están ubicados ahí en una muy buena sección para que no se pierdan los amigos que van por primera vez al tiangue. Este, todos están ubicados, primero se ven unos cercos donde los amigos que ya tienen que por daño llegan ahí, encierran su ganado y lo exhiben para que se venda. Luego están los amigos que tienen una vaca, un ternero, etcétera, y lo juegan. Ah, El Salvador en el campo. Es un canal digital con plataforma en YouTube. ¿Cuáles son los precios que tienen por acá para las personas que quieren comprar? Yo, aquí, me lo llevan todo. El precio es de 50 por uno, pero me lo llevan todo, yo doy a 40. Entonces, les da precios, ¿verdad? Les doy a precios, porque aquí no llega a la noche, no quiero pasar esto. Está bien. La edad que esos tienen, ¿cuál es? Dos meses, tíame. Dos meses. Hay algunos amigos, incluso, que su labor es revender también, ¿verdad? Sí, es que podemos atraer la granja. ¿Les daría usted precios si algunos les compran por mayoría? A mayor, se los doy a 40. Ok. ¿Alguna forma de poder contactar con un C, cuál sería? Ahí mismo, ahí. Que vengan acá al tiangue o hay algún número disponible para que llamen? Sí, ahí. Vaya, tenemos un número nosotros, que lo podemos dar, ¿verdad? ¿Cuál es el número? 73, 28, 41, 80. Ahí está, ¿verdad? Porque algunos amigos quieren comprar por mayoreo y vender en otro lado, ¿verdad? Sí, yo me traigo a la granja, pero si me llevan ahí por mayor, yo me traigo a 40. A 40. Todo está bueno, ¿verdad? ¿Y cómo han sentido a la plaza hoy ese día? No, está calmado, está calmado. Es que este guchito en Plaza Buena no encuentra en Guetín. Ah. Se ve todo en algo de la economía, señor. Ha bajado. No, hemos ido abajo. Ha bajado, entonces, ¿verdad? Pero está desprecio. Pero vamos, que aguante mascarillas, raquetas. Raquetas, aguante mascarillas. Es que vea, primo. Pues bien, esperamos que nos sigan acompañando a otros videos que vamos a seguir subiendo. Esperando que hayan disfrutado este, le den like y se suscriban. Recuerden, somos sus amigos Ricardo y Cristian de su canal El Salvador en el Campo. Nos seguimos en la próxima. Gracias.